Ha esperado una oportunidad como esta toda su vida Y viene por todo Desde Sacramento, California Pedro Galván, El Prieto El cariño lo merece Sabiendo que lo amas Él tendrá a acabar Y por tu sufrimiento Él se crece Pero tus ojos no pueden perderme Y tus sonidos se luchan Cuenta que tu corazón Se las respiraré No te puedo guardar tu beso Y acariciar tu pierna niña Tengo que ver y que te mueres por dentro Como la madre cautiva